Patria tan pequeña, vivas sobre un mismo donde es más claro el cielo Patria tan pequeña, que cabes toda entera Oh patria tan pequeña Bien amigos de Todo Internacional ya ha finalizado lo que es la escogencia del Misty Beauty Panamá 2015 Aquí están tus reinas, lo que todos querían ver en pantalla Bueno aquí están, vamos a hacerle una entrevista a ver chicas como se sintieron Primero por acá ver Muy buenas noches, primero que todo muy emocionada y darle las gracias a Dios por permitirme esta oportunidad, gracias Por acá tenemos otra reina, muy bella Gracias, primeramente quiero agradecerle a Dios por darme esta oportunidad Una de mis sueños realidad, a mi familia, a mis amigos que me estuvieron apoyando desde un principio Y adiós, muchas gracias Ahora acá tenemos mucha, pero mucha información que preguntarle a nuestras reinas hermosas En esta gran noche, una gala espectacular Buenas noches, primero que todo darle gracias a Dios, a mis padres, a mi abuela y a mis amigos que siempre estuvieron apoyándome Y dándole mil gracias a Dios siempre por permitirme cumplir uno más de mis sueños Y por acá tenemos a una reina maravillosa, miren aquí tenemos por acá, qué belleza Santiago, ganes esta noche también Sí, gracias, hay muchos sentimientos encontrados, la verdad es que le doy gracias a la organización por darme esta oportunidad Estoy muy contenta y lo voy a dejar muy en alto, muchas gracias Por acá, miren aquí tenemos mis PC, que dio mucho de que hablar con sus modeladas y todo lo que hizo en el escenario espectacular Cuéntame, ¿cómo fue esta noche? Muchas gracias Josh, la verdad me siento muy feliz y orgullosa de haber logrado este título Primero que todo gracias a Dios y a la organización Miss Team Beauty Panamá que nos dio tantas enseñanzas estos largos tres meses Ha valido la pena y la verdad es que ha sido una experiencia increíble Miren aquí tenemos una venezolana guapísima, cuéntame, ¿cómo te sentiste esta noche? Ay, de verdad que súper agradecido, primeramente con Dios, con la organización, con mis compañeras por darme esta oportunidad genial Siento que todas nos las merecemos y de verdad muchísimas gracias, más que unas amigas son mis hermanas, gracias Así es, por supuesto, en la pantalla de Detodo Internacional detenemos a este hermoso ramillete de reinas y por acá Pues me despido del Miss Team Beauty Panamá 2015 y nos vemos en una próxima edición Soy Josh Gallardo a través de Detodo Internacional La Patria es el recuerdo, pedazos de la vida, envueltos en tirones de amor o del olor La palma rumorosa, la música sabida, envueltos ya sin flores y no más sin perdón Oh patria tan pequeña, en el sol y un mismo, donde es más claro el cielo y es más brillante el sol Oh patria tan pequeña, en el sol y un mismo, donde es más claro el cielo y es más brillante el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!